Estamos trabajando con las empresas para que ellos conozcan los procedimientos, para que podamos asesorarlos también en el tema de cómo tratar las aguas para que no ocurran estos hechos. Sin embargo, la problemática que tenemos es que primero hay mucha industria que está clandestina, que es lo que estamos tratando de ubicar a través de las denuncias que se hacen ciudadanas para ir a hacer las visitas correspondientes y hacer el procedimiento con SUAPAP y con CONAGUA para evitar ya todos estos problemas. Segundo, también estamos trabajando conjuntamente con CONAGUA para identificar todas las descargas que hay clandestinas, tanto en el atoyar como en la ICSECA, conocer de dónde vienen para poder entonces actuar en consecuencia. Claro que sí se están llevando a cabo diferentes acciones por instrucción del presidente Eduardo Rivera, y es un trabajo algo, va a tomar tiempo, hay que hacer inversiones también, pero es algo que estamos comprometidos a lograr esa dinámica.